¿Qué es la fotografía de salida? Nos dice que le digamos entre qué tamaños tiene que buscar en las dianas y ese es un dato que le tenemos que meter. Veremos después cómo eso se lo podemos meter por defecto y entonces las restituciones de objetos que sean semejantes y en condiciones semejantes nos puede servir para siempre. Y es ahí donde tendremos el proceso completamente automático. Tenemos aquí a la derecha una ventana nueva, la voy a sacar aquí para que veamos, que es desde donde controlamos todo este proceso de dianas y referenciado entre ellas. En la primera, que es la que utilizaremos principalmente, es cómo tenemos que definir nuestras dianas, que lo veremos a continuación. En la segunda nos permite referenciar entre dianas. Ya veremos que las dianas pueden ser de dos tipos, las codificadas y las no codificadas. Y cuando son no codificadas, pues las tendremos que referenciar de alguna manera. Pero antes referenciaremos o referenciará el fotomodeler solo a aquellas que están codificadas, que es una ventaja esencial. Y después tenemos la posibilidad de que puntos que estén muy próximos se suelden. Esto nos sirve tanto en dianas como en puntos regulares, de esos que metíamos nosotros a mano con nuestra capacidad de vista. Si la tenemos bien, mejor. Voy a volver a la diana, a la barra de herramientas, colocarla en su sitio. Y vamos a ejecutar nuestra primera herramienta que es para definir las dianas. Como veis, las dianas, aunque lo veremos ahora detenidamente, son todas diferentes. Todas tienen en el centro un punto negro más o menos gordo y después tienen una línea de sector circular que está cortado en pequeños trozos. Cada uno de ellos cortado de diferente manera. Estas dianas son codificadas, es decir, que el programa es capaz de interpretar un valor único, un identificador de punto para cada una de ellas. Y en este caso concreto, estas se sacan por impresora según lo manda el programa, en un archivo PS, que le podemos editar con el acrobat o con otro tipo de programas. Pero nosotros preferimos hacerlas en AutoCAD, sabiendo cómo se construyen, que lo veremos. Y al realizarlas o trazarlas en AutoCAD, nos permite adaptarlas y situarlas como a nosotros nos convenga. No con la limitación de ser una hoja con tiras verticales y horizontales y no poder separarlas. O al menos tener que separarlas después manualmente. Bueno, nos vamos a nuestra primera definición. Nos sale una ventana emergente que la tenemos que rolar y la tenemos que tener siempre en nuestra forma de pensar. Sobre todo cuando más adelante o al final del vídeo veamos una característica esencial. A la izquierda nos indica cuáles son las fotografías en las que tenemos que buscar dianas. Un poco más abajo a la izquierda también podemos indicarles sobre qué región de la fotografía o fotografías que hayamos elegido buscamos esas dianas. En este caso ahora por defecto está puesta que tengamos que buscar en toda la fotografía. Pero nosotros podemos marcar aquí y tener que seleccionar una determinada región. Que también nos convendrá y lo veremos. Porque el procedimiento que quiero, bueno, o lo que os quiero mostrar ahora es, digamos un poco, el procedimiento manual para que veáis cómo trabaja él esencialmente. Y después al realizar el proceso completamente automático, sepamos por dónde estamos. Sepamos cuál es la esencia del programa o cómo funciona. Entonces, aquí un poco más a la derecha, nosotros tenemos que definirle qué tipo de diana hemos utilizado. Y esto sí que es importante. No vale cualquier diana. O sea, tenemos que cuando vayamos a realizar algo, decir, bueno, pues si tenemos que utilizar dianas de 8 bit, de 10 bit o de 12 bit. En este caso las dianas utilizadas son de 12 bit. ¿Y por qué de 12 bit? Bueno, también lo veremos ahora a continuación. Pero no os adelantéis. Utilizamos dianas de 12 bits. Y aquí es donde tenemos que definir el tamaño de la diana. Y por eso hemos elegido esta fotografía. Donde vemos, digamos, lo que pudiéramos encontrar entre todas las fotografías. El tamaño más grande y el tamaño más pequeño. Naturalmente este mínimo de 4 y máximo de 200 seguramente no tiene nada que ver con nuestra fotografía. Entonces nosotros vamos a elegir cuál es el tamaño mínimo. Nos dice, tienes que pulsar y arrastrar tu cursor para averiguar el tamaño de la diana. Digo, vale, aceptar. Veis que me cambia el cursor. Le voy a poner aquí sobre el fondo negro para que veáis cómo es el cursor. Y naturalmente la diana más pequeña estará sobre esta zona. Cuando se refiere al tamaño de la diana, lo que nos está diciendo es el tamaño del punto central. No el tamaño de la diana completa, sino el tamaño del punto central. Porque el resto de la diana, el sector, está unívocamente determinado por el tamaño del punto central. Estamos eligiendo el tamaño mínimo. Entonces me quedaré un poco más corto por si acaso en alguna nos sale... No hace falta tampoco que estemos centrados, pero que sí que... Tamaño mínimo 23. Ya sabemos que eso que hemos marcado, ese recuadro que hemos marcado, tiene 23 píxeles. Y el tamaño máximo, que naturalmente me vuelvo a decir lo mismo, Pues estaré en el lado izquierdo, que es donde estamos más próximos a la cámara. Y en el centro. Estamos aquí, entonces me acerco. Y bueno, pues el tamaño máximo. Y naturalmente me salgo un poco por encima de él. Lo veis ahí como se queda marcado. Vale. Tamaño mínimo, 23. Tamaño máximo, 69. Aquí cambio, porque habíamos especificado una región, pero no quiero una región, sino... Que busque en todas. Y también le voy a decir que no busque en una foto, o sea, en la foto 6 en la que estamos. Veis en la primera línea. Sino que me busque en todas las fotos. Y que aquí a la derecha veis, Target Color, la diana es negra. La diana podría ser blanca sobre fondo negro, otro caso. O que puede ser ambas cosas. Es decir, podríamos tener dianas blancas y dianas negras, pero de 12 bits. Después igual veremos que podemos seleccionar otro tipo de dianas. Pero lo tendremos que cambiar aquí y hacer otra definición de dianas. O sea, otros tamaños mínimos y máximos de píxel. El nuestro es eso. Y también le podemos decir, ¿quieres añadir un nuevo nombre a esos puntos? Pues le vamos a poner un apellido que sea de N. Como dianas... No dianas naturales. Vamos a poner DC. Dianas codificadas. Si queremos, le podemos añadir una nueva capa. Que no tenemos. Pero que la podríamos añadir aquí. Vamos a llamarle dianas codificadas. Ok. Entonces aquí ahora ya le puedo seleccionar dianas codificadas. Con lo cual, todas las dianas que me encuentre entre todas las fotografías, les pondrá un apellido que se llama DC, dianas codificadas, y en la capa dianas codificadas. Esto nos sirve, el tratar siempre de colocar cada cosa en su sitio, cada oveja con su pareja, nos sirve para después poder efectuar cálculos o el proceso de cálculo con aquellas capas o con aquellos puntos que están en capas determinadas. Y no mezclarlo todo. Porque a veces, ya sabéis, cuando hacíamos el proceso de dianas naturales, eran más precisos que cuando utilizábamos puntos para referir geometría. Porque esos eran puntos más imprecisos. Entonces a veces no nos conviene que a la hora de procesar se tengan en cuenta los puntos de geometría y sí los de las dianas naturales que habíamos venido utilizando. Con lo cual, yo ahora le doy a marcar puntos y entonces me hará el proceso de marcar todas las dianas que encuentre entre todas las fotografías. ¿De acuerdo? Le damos a marcar puntos. A medida que el programa va calculando, pues las barras de herramientas van llegando hasta el final y cuando lleguen al final, usted nos dará un informe sobre los resultados. Bien, una vez que ha acabado nuestro proceso de cálculo, nos indica que se han realizado 789 marcas. Que eso corresponde, digamos, a...